Este video de Gundogan entrando al aeropuerto de Barcelona confirma todas las noticias de su futuro. Oficialmente los días de Gundogan como jugador del Barça han terminado, pues Gundogan llegó al Barcelona cuando nadie se animaba a venir al club, abandonó el Manchester City en el que había ganado todo, para irse al mejor club del mundo según él lo manifestó en su momento. Ikei Gundogan, mediocampista alemán, regresará al Manchester City tras una temporada en el FC Barcelona. Aunque tenía dos años de contrato con el Barça, la situación económica del club y la necesidad de liberar espacio salarial para inscribir a sus nuevos jugadores como Dani Olmo motivaron su salida. Además, Gundogan tuvo una conversación con el entrenador alemán Hansi Flick, quien indicó que su rol en la selección nacional no sería predominante en esta temporada, lo que también influyó en su decisión de regresar al City por temor a que Hansi Flick no le dará minutos que desean el FC Barcelona, pues el fichaje de Dani Olmo puede dejar a Gundogan en el banquillo. De este modo, Gundogan sale del Camp Nou al entender que la situación económica del club es la que es. Un detalle importante, pues le perdona dos años de contrato y por qué se echa a un lado cuando no tenía necesidad de hacerlo. Su salida ha decepcionado a los aficionados culés que culpan a Laporta de una desastrosa gestión económica que acabó con uno de sus mejores futbolistas del club. No en vano, la pasada temporada fue el jugador que disputó más partidos sumando los 51 encuentros y también el que acumuló más minutos para ser exacto 4.180 minutos. Y en el presente, la combinación de éxito pasado, familiaridad con el entorno y el deseo de continuar con un equipo competitivo contribuyó a la decisión de Gundogan de regresar al Manchester City. Y cambiamos el tema para decir que el renombrado futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha dado un paso más en su presencia en redes sociales al lanzar un canal de YouTube, buscando acercarse más a sus seguidores. En los últimos días, los seguidores del delantero han estado especulando sobre cuál podría ser este gran anuncio. Finalmente, este miércoles 21 de agosto, Cristiano decidió que era el momento de revelar su nuevo proyecto. La apertura de su propio canal de YouTube la espera ha terminado, pues en solo 5 horas, Cristiano Ronaldo ha llegado a los 5 millones de suscriptores en YouTube, una de las personas más influyentes de toda la historia. Algo que personas se tardarían años, el bicho lo consiguió en solo unas horas. Actualmente el canal UR Cristiano consta de 5 millones de suscriptores. En su perfil aparecen ya cerca de veintena de videos en los que Cristiano valora algunos de sus mejores goles. Reta a su hijo mayor Cristiano Jr. a lanzar tiros libres y habla de cómo lidia con la presión entre otras cosas.